Bueno, señores, aquí continuando en este su programa tecnológico con Charles Milander, CM Snap, queremos agradecerle su sintonía. En este momento, como lo anunciamos, aquí está una persona que respeto, que admiro, de verdad que sí, que para mí es un privilegio, al igual para todos ustedes, tener en nuestros estudios en estos momentos, a nuestro queridísimo Pablo Ross. Hermano, gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí un placer. Duré un tiempecito atrás de ti, de verdad que sí. Sí, pero no era por hacernos lo importante, sino por un tema de agenda. Tú sabes que estamos viajando mucho porque estamos promoviendo temas de marketing, ahora mismo, en estos días, vamos a Miami también, y eso hizo que la agenda no coincidiera, pero gracias a Dios que estamos aquí, y bueno, para mí que esta no sea la única, ni la primera, sino que haya muchas entrevistas contigo. Sean muchas. Sí, porque esos cerebros así. Hay que imprimirlo. Sí, 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 hay que sacarlo el beneficio. Para mí un honor, de verdad. Gracias, muchas gracias que sí. Vamos a comenzar de inmediato. Sí, cómo no. Con el plato fuerte. Así es. Me gustaría saber un poquito sobre el tema de lo que están ofreciendo las marcas hoy día. Primero, definir las ventajas y la desventaja de tú tener una marca apropiada y bien definida digitalmente. Sí. O tecnológicamente. Claro, claro, es lo que se llama la personalidad web o la personalidad digital. Es básica, es fundamental, porque a lo largo de los años, en la medida en que las audiencias de clases media se conectan mucho más, se van distanciando del plano análogo. Mis hijos, por ejemplo, yo mismo sé que tú mira cómo andas con tecnología de última generación. A lo mejor tú, como Charles Milander, tiene diez años que no le pones la mano un listing diario. Porque son audiencias que se van desconectando de un medio para abrazar otro medio. Entonces, yo siempre he dicho, el correo que no me llega por aquí por el celular, yo no lo leo. O el tuit que no me llega por aquí, o el WhatsApp que no me llega por aquí, no lo leo. Entonces, si tú multiplicas este consumidor o estos dos consumidores que están aquí, por el resto de los consumidores de clase media que están incidiendo en la tecnología, te encontrarás con un gran muro de consumidores, un gran ejército de millones de consumidores que ya no están en el medio análogo, sino en el medio digital. Entonces, la personalidad de la marca web, la personalidad de la marca digital, tiene que ser correcta, tiene que ser lo suficientemente bien enfocada para que yo la pueda ver, tiene que ser visible. Nestlé, por ejemplo, admitió, Nestlé México, admitió y Nestlé Argentina en uno de los seminarios que se hacían en el Latin American Broadcasting Show en Miami. Es una de las compañías más fuertes aquí en República Dominicana. Claro que sí, pero te voy a... Están entre las... Claro, en las más potentes, pero te voy a poner un caso de la de Argentina y la de México. ¿Qué confesaron ellos hace dos años cuando fueron al Latin American Broadcasting Show? Que la presencia que hayan tenido en las redes sociales, entiéndase, Twitter y Facebook, les ha permitido a ellos llegar a un 231% mayor de audiencia que cuando publicaban en diarios locales. ¿Por qué razón? Porque como los consumidores de clase media se han empoderado de todo el factor de la tecnología, es mucho más fácil ahora que tú tengas audiencias conectadas. Entonces, una marca planetaria como Nestlé, como Budweiser y otras que hayan entendido la importancia de tener una presencia web, un logo definido, una memorabilia definida, una página bien colgada en internet, es lo que ha permitido que las cosas funcionen. ¿Y tú sabes qué? Colgate, por ejemplo, para que tengas una idea, tiene un hotline, tiene una línea telefónica a través de la cual tú llamas... ¿Para ello? Sí, para hablar de algún desperfecto que tenga el producto que compraste. Y adivina qué, esa hotline a nivel mundial recibe un 3% de las llamadas. Luego, el 97% del contacto que la gente tiene para saber y conocer desperfectos o buen funcionamiento o rendimiento de los productos de Colgate, ¿cómo lo hace? Lo hace a través del web. O sea, la línea telefónica, el hotline, 3%, 97% el contacto digital, el contacto web. El contacto digital. Y para ello yo quiero poner un ejemplo que los amigos pueden ver en pantalla. Claro. Es el ejemplo de Domino Pizza. Domino Pizza. Domino Pizza en el 2009, algunos empleados, algunos empleados, corrijo, publicaron en Facebook y también en YouTube y en las redes cómo ellos hacían pizzas y hacían barbaridades de una manera impresionante. Jugaban con la masa. Usted lo puede poner, bueno, ahí lo pueden ver en pantalla. Y vemos cómo esto le afectó de una manera negativa. Claro. Que cuando tú googleas y pones automáticamente. Salen todos los comentarios negativos. Lo primero que aparece. Es lo negativo. Fue lo que los empleados hicieron mal de Domino Pizza. Totalmente de acuerdo contigo. Mira qué es lo que pasa con la administración de la marca web. Que es que hay mucha gente que no ha entendido que hay que hacer un tránsito. Hay que hacer un transfer de los medios análogos a los medios digitales. Mira, el marketing de carácter industrial, para poder explicarlo, no tiene contacto con consumidores finales, sino de marca a marca, o sea, de empresa a empresa. Entonces, en el momento en que un empleado de Domino's toma una masa, juega con ella y expone una parte oculta del producto, que es la parte no transparente, de la cual el consumidor no se tiene que enterar, lo que hace es que le baja puntos a su marca por un tema de los malos manejos. Coca-Cola, por ejemplo, ahí pongo otro ejemplo. Coca-Cola tiene una estructura de hierros, de camiones, de todo eso. Y sin embargo, el nombre Coca-Cola vale cinco veces más que toda su estructura industrial, porque la gente no tiene que ver lo que está dentro de la marca, sino lo que sale después de ella. Entonces, cuando se cuelga un video para el manejo operativo de una marca, y ese video en principio tú crees que es un relajo o que se va a ver bien, le estás haciendo daño a la marca porque está distorsionando el objetivo final que yo quiero, es ver mi marca de la mejor manera. ¿Por qué razón Elvis Presley y gente como quien te digo, todos estos artistas que han muerto jóvenes, ¿por qué se convierten en iconografía mundial? A que tú no sabes por qué. Porque la gente no llegó a ver su parte fea, la gente no lo llegó a ver viejo, no lo llegó a ver gordo, no lo llegó a ver sin cabello, como estamos tú y yo, sino que se quedó con la parte más bonita, esa cara angelical, ahí mataron a John Lennon y que te ponen la foto bonita del consulente. Esa es la imagen que le están vendiendo. Sí, a la gente, pero tú te imaginas que hoy Charles Milander estuviera entrevistando aquí a John Lennon con 105 y una panza allá abajo. Hermano, ¿entiendes? Se va completamente. No va. No va. Entonces eso es lo que pasa, que hay un behind, hay una parte atrás de la marca que es real, pero que yo no quiero saberla. Es posible que el tipo que esté haciendo la pizza de cualquier marca es que haga así el sudor pa y se lo tira arriba la pizza. Y cuando tú pides la pizza que llega donde diablo, qué bueno, y ese saladito que quedó, y te está comiendo el sudor del tigre, pero tú no lo sabías. Ahora, si está colgado en internet y yo veo un grupo de tigre de Domino Pizza embrujándose, haciendo disparate con mi pizza y bailando reggaetón con ella, entonces no, espérate, yo no quiero esa pizza. Otro ejemplo que te quiero poner es el de Warman. Ah, también. Warman en México hubo un terremoto de 7.8 en la escala de Richard. Y el community manager, porque yo quiero diferenciar, Pablo, algo muy interesante. Hoy día las marcas aquí en República Dominicana, para no extenderlo hacia afuera, en Dominicana, se cree que trabajar las redes sociales es algo informar. No, y no es así. Es algo totalmente informar y que tengo un community manager y punto, pues Walmart, oigan lo que le pasó, cuando tembló la tierra, escribió el community manager de Walmart en México, ahora sí pusimos a temblar a las otras tiendas con nuestros precios. No, eso es terrible. Explícame. Eso generó un viral negativo que uno no te puede imaginar. Algo tan serio, como un temblor de tierra. Lo frivolizaron y cayó mal. Y cayó mal. Y yo, de hecho, ese ejemplo lo que tú pusiste lo conozco, porque de hecho hubo mucha gente que colgó comentario en internet, jamás vuelvo a comprar allí. Entonces, cuando ellos empezaron a pedir disculpas, ya el viral tenía dos días haciéndole daño como imagen. Pasó lo mismo ahora con la marca KLM, la marca KLM que es holandesa, creo. Ustedes han visto los, en los aeropuertos hay dos tipos de flechas, la que dice Arrival, que son las llegadas y los departures, que son las salidas. Entonces, tú sabes que a México, la selección de México la sacaron del mundial ya porque perdió la clasificación. Entonces, la gente de KLM puso departure, o sea, salida, te vas. Y en la parte donde debe ir el logo, ahí pusieron un sombrero de un charro mexicano, los bigotes y el poncho que ellos usan. ¿Qué le están diciendo? México, te vas. Automáticamente generó una indignación en todo el pueblo mexicano de la gente diciendo, yo no vuelvo en esa línea. Y porque a lo mejor el community manager se le ocurrió hacer eso. Por eso, las marcas más serias, lo que están haciendo es estableciendo un comité editorial de redes sociales. No se trata de que yo voy a manejarte el Twitter. Ah, yo le voy a manejar el Twitter a Charlie Milander. Y entonces yo le manejo el Twitter, él me da 10 mil pesos mensuales, y yo de mi casa o del celular viendo televisión, yo le manejo el Twitter a él. Y cuando yo estoy viendo televisión, yo veo que le dieron una golpiza a Antonio Pérez y yo, nosotros sí damos golpiza con nuestro precio, porque como que fue lo primero que me vino a la mente. No. Ahora el tema de manejar las redes es una gerencia, se llama la gerencia web, que tiene que ver con a qué hora vas a poner el Twitter, cuál es la audiencia, tú lo sabes, porque hay herramienta de medición, a qué hora se conecta tu gente. Los tiempos más importantes durante el día y demás. ¿Cuántas fotos debes poner en el día? ¿Cuánto texto debes poner? ¿Cuándo no debes usarlo especiales que tú tengas? Porque por ejemplo, hay marcas, y te lo voy a decir honestamente, marcas por ejemplo como Plaza Lama, como Chilis, como Pizza Hot, que cometen el error aquí en República Dominicana, de que solamente te ponen sus especiales. Ay, ven a comete mi ensalada donde mí. Entonces como que yo quiero que tú vengas a comprarme. No, yo quiero que tú me digas, por ejemplo, el aderezo César, que es el que usamos en nuestra ensalada, se usa desde los años de antaño y aquí está la historia. O tiene tanto calorías, es bueno para la salud, por tal cosa. Entonces yo me intereso en que la marca se esté interesando en mí, pero ven a comete mi ensalada. No, espérate papá, si no, porque es un anuncio que tú publiques en cualquier periódico. Y ellos entienden que le hace beneficio. No, no le hace beneficio. Y lo que le daña es... Le daña la imagen. Fíjate que por eso la mayoría de las tiendas de aquí, del país, y las tiendas de comida, no tienen tantos seguidores. Obsérvalo. Porque se dedican a hacer publicidad en Twitter y las redes sociales no son para hacer publicidad. Las redes sociales son para que haya un canal de comunicación entre la marca y el usuario. Y que ese usuario, cuando entre a la marca, puede encontrar un contenido, porque sobre todo Twitter es una red para contenidos. ¿Qué te merecen estos datos del mercado en cuanto a lo que es mercado electrónico o mercadeo electrónico? El 87% de los usuarios online son parte de comunidades online. Eso es correcto. Por ejemplo, yo pertenezco como a 20 chats empresariales. Claro. Producto obligativo, Pablo. Sí, yo, claro, hay algunos. Pablo, la verdad, yo pertenezco como a 20 chats empresariales. A veces dura una semana y no me conecto, porque si tú te llevas de conectarte, vas a hacer solamente eso. Pero sí, yo pertenezco a muchos chats empresariales, pertenezco a dos que son de México, de Argentina, de Londres, de España, donde estudié, y vivo entrando, saliendo, compartiendo energía con ellos. Eso es correcta esa estadística. Otro más. El 85% de los compradores realizan previamente la búsqueda en Internet. Es así, o sea, ya la gente nos dice... No se lleva de lo que te vende, y que te voy a vender tanto en 10 pesos. No, sino que se va a Internet. Y lo buca. Exactamente. Por ejemplo, el otro día, vi un amigo que me quería vender unas pastillas para revitalizar, qué sé yo, qué cosa de la piel, y yo le dije, no. Googleate. Yo decía, está bien, no hay problema. A ver, pah, le tiene una foto a la etiqueta, googleé, y me di cuenta de que eso era todo un disparate lo que él me vendía, y terminé no comprándosela. El 92,4% de los usuarios con más de un año de uso en Internet, consideran la red como la principal fuente de información para su decisión de compra. Sí, eso es verdad, porque esto es un vicio. Es decir... El que entró a Internet se jodió para siempre. Yo quiero saber, cuando una persona ve un mal comentario de un producto, lo que empieza a ver es cuál es la generación de daño que se ha ocurrido y tiende a multiplicarlo, o tiende a salvar la marca también, porque, por ejemplo, si tú vas, vamos a suponer, a un establecimiento comercial, a comer con tu familia, y todo salió bien, salió impecable, y tú estás viendo también que el comentario es una injusticia, entonces tú pones un tweet en el cual tú desmientes eso, y te conviertes en un predicador voluntario de esa marca, sin que te hayan contratado. Sin que te hayan contratado. Por ejemplo, mire una cosa que te voy a decir. La misma Plaza Lama, que le critiqué ahorita, que solamente pone anuncios, hubo una muchacha que publicó por Internet una supuesta fotografía de una cucaracha dentro de uno de los alimentos que ellos venden, allá en su supermercado Plaza Lama. Plaza Lama tiene muchas certificaciones ISO de calidad, y los Lama invierten, como tú no te imaginas, en higiene y en todo lo demás. Pero luego entonces un abogado amigo mío, perito, me dijo, Pablo, ven a ver, y me enseñó la fotografía que la muchacha había subido de otro supermercado, porque ella se dedicaba a extorsionar marcas, subiendo supuesta foto de cucaracha y de cosas en producto, siendo falso. Siendo falso. Ya lo había hecho con Carrefour, ya lo había hecho con Plaza Lama y con el Pola también. Y eso, y eso va mucho, o tiene mucho que ver con el astroturfing. Astroturfing, sí, claro. Astroturfing. Y vamos a hablar de eso cuando regresemos después de esta pausa comercial. Al igual, Pablo Ross no se va sin decirnos cuáles son las cinco tendencias. Claro, claro. De mercadeo. Tú vas a predecir aquí. Sí, sí. Qué es lo que viene. Se llama predictor. El predictor de las cinco tendencias más importantes de lo que queda de año. Al igual, le vamos a decir cómo también usted puede limpiar su imagen. Así es. A través de Google, que ya se aprobó una ley en Londres, y usted puede beneficiarse. Si tú saliste borracho y tú quieres borrar ese video, hay una herramienta para borrarlo. Para borrarlo, así que. Regresamos ahora. Regresamos en breve.